No, a ver gente, me acabo de fijar que me acaban de regalar Me dieron 10 tickets de diamantes y 10 tickets de oro Y un signo de cosas Vamos a abrir Vamos a abrir ¿Abrimos 10? No, abrimos uno por uno Uno por uno, uno por uno A ver que nos puede tocar, a ver que nos saca Uno por uno para que sea más emocionante Framentos de... ¿Qué mamá? Eso no sé, ni que sea, pero dale A ver, otro, otro Ah, no, que hice, que hice Uy, nevado, pero primero Lo de oro, primero lo de oro Que se ponga así más emocionante Y vaya subiendo la cosa Mochila Qué asco Es como una mochila X, güey Quiero una mochila así bien vergas Vamos, vamos, a ver que nos saca, que nos saca Nah, tres días Algo que está permanente así, un chingón A ver, que nos saca Oh, qué asco, loco Pues lo más emocionante Se va a venir ahorita aquí en Royal Diamantes Camuflajo original de De laca, no, otra cosa, otra cosa Otra cosa, otra cosa Ah Otro, no, vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Pero aquí no creo que nos toque cosas chidas Nos va a tocar más cosas chidas En Royal Diamantes Vamos, vamos Otra mamada Mi solito no se meó Perga, loco Vamos Ah, no Más cosas Que esté más chingón, algo chingón así No mames, güey, neta A ver, a ver, a ver Otro, otro Perga, güey Ok, a ver Entonces, agarramos esto Otro más A huevo Vamos, vamos, vamos ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué nos sacan? ¿Qué nos sacan? ¿Qué nos sacan? ¿Botas de oro? ¡Mande! Ah, si no viste a cerrar allá ¿Te agarré? No cerraste ni arriba Está todo abierto No, gente, perdón por eso, no Perdón por eso, perdón por eso Pero ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo Necesitaba un poco más, Dios, loco Ya no tengo ahora, güey Aquí, aquí Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno Aquí Queda más chingón aquí Aquí, ¿qué? Ah, otro para que No, no, una esquina Alguna mochila Unas, unas, una Cupón de descuento Ah, ¿eso qué es? No sé qué sea, pero dale La quinta, la quinta caja, la quinta caja, la quinta caja Se pone, se pone Ay, sí, es una Unas gafas No, mames No, 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 no Otro, otro Me, me Me, no, miren Una camisa así más chingona Más que la de Que el que me dio de oro Aquí, aquí Uh, eh, eh Uh, oh, oh, no No Aguanta Aguanta, aguanta No Brother No 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 No, mamis No, ni lo creo No No Pum What the fuck Sí Verga Lo que me tocó Ah, huevo Otro común No te pases de riata Ah, huevo Otro más Gente No No Te pases De verga Aguanta A ver Me tocó con otro Otro Bueno, no, no Voy a ir con mi hermano Y voy a ver A ver que puedo cangar Aguanteme, aguanteme Aguanteme Es que voy a estar Pero voy a ver que puedo cangar Con esto Albert Albert Me tocó un fuego Cugo mágico Ale, qué puta suerte Cuánto que lo dices 10 12 12 12 Sí ¿Por qué 12? Ah, perdón, me dieron 12 ¿Qué? ¿Puedo? Agarro lo que sea Sí Uh O sea, cualquier esquina Sí, así No te dieron el caballero Y nada No ¿Qué te dieron? Está en el barrio Pero no te dieron ¿Qué? ¿Has sido el culo Cugo mágico? Sí, un cuchillo Y otras cosas Como esto Esto Y ya Ah, diré Al que para Dejen de nomás No mami, no mami, no puede ser, no, esta no me gusta No Están entre estas dos, wey, neta Están entre estas dos Esta, a ver No, 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 es que Ah, loco, aquí no sé cuál pedo, aquí no sé qué pedo Esta, esta, a huevo Me la pillo, me la pillo Buenísima Aquí pa' rápido, aquí pa' rápido Buenísima, chaval Aquí, 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 ¿eso qué es? Ah, esto no sé qué sea Aquí tengo a 36 ¿Y aquí qué me pueden dar? ¡Eh! A la verga, 40 por uno No mames Uh, tengo a 300 Ah, no me agarro, no me sirve para nada ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tancadas, puntos Ah Unas botas, no tengo A ver Aquí, placa de zombie Lo tengo Aquí, menos Aquí Aquí, 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 ¿qué hacemos? Vamos a cargar Cangeamos dos No, no Dos, dos, dos A huevo Dos Aquí, no mames Estuvo chingo en eso Mi primera skin Mi primera skin Mi primera Puta skin No mames Está mamado de verga este juego Gigi, vamos aquí Quiero un poco Quiero algo así de oro Para que me toque así de su petón Aceptamos Oro, oro, quiero oro Quiero oro, quiero, no, no No, 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 quiero oro Oro Vamos a ver aquí ¿Qué pasa aquí? No, se le agüero culpe que estuvo ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, no mames, no Ah, huevo, dos copones más Dos copones, dos copones, dos copones Ah, huevo, huevo Aquí Ah, huevo, no mames No mames Todo lo que tocó aquí, huevo Uy A huevo A huevo, síndoro A huevo, síndoro A huevo A huevo, a huevo Síndoro, síndoro Uy, loco ¿Qué hice? Ah, no mames Ya me acordé que ahí Tienes que recargar diamantes Por eso le vendo Pasando Ah, no mames Anuncio, a ver aquí Un ropito aquí 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 Lo que es rollo Lo que es rollo No me la creo, no me la creo Lo que me tocó Eso, loco No me la creo Uy Mira Ah, tío, tengo dos Sí, no me acordé Que compré Que compré Vea otras botas No mames Me dan por mierda, huey Aquí, aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más, no mames ¿Te gustan esos? No, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Piense que era, huey No ¿Tú sabes lo que vas a hacer? No 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 vas a hacer No mames Perga, loco No sé ni lo que madre me pasó Yo no quería comprar Yo no quería comprar No, esto me tocó Esto me tocó Ya, gásate, gásate Todo el, gásate Todo el pincho No, es que luego Quién verga ¿Por qué me gasté eso? Ya quería abrir Eso petón Bueno, pero Ha sido, ha sido Era más tu video Al video Que así podemos Así Hacerle mal a mamá Uh Pero es que no Esto no es permanente Esto no es permanente Me quedan tres cajas Tres cajas Más tres cajas Más tres cajas Más tres cajas Intercambio, intercambio Intercambio, intercambio A putas, botas Culeas, güey No me dan nada No me dan nada ¿Tú no quisiste comer? Vuelta y me voy No Vuelta y me no vamos Última y no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No carga esta mierda No 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 Gente, vende, gente Lo dejo, bye Bye Chao Igi